Para muchos de los amantes de la acuariofilia, tener un pez león en sus acuarios sería todo un sueño. Si eres uno de ellos, aquí están algunas de las características y cuidados. Entre los rasgos más notorios de este poplar pez son los radios espinosos, los tentáculos carnosos que tienen sobre los ojos y debajo de la boca. Su librea posee una coloración intensa a base de un patrón de rayas de color pardo rojiza, rosada y blanca, que cubren todo el cuerpo y las aletas. La aleta caudal, anal y el extremo de la dorsal son transparentes con puntos alternados de color blanco y oscuro. Su hábitat natural son los arrecifes coralinos de la franja indopacífica. Su comportamiento es pacífico. Pueden compartir el acuario con peces de la misma o diferente especie de igual tamaño, sin presentar hostilidad hacia ellos. Son activos a la hora de alimentarse. A partir de esto, se mantienen sobre las rocas o en el fondo. Los peces escorpión tienen un apetito voraz. Comen de todo lo que se mueva, incluyendo peces relativamente grandes en comparación con su tamaño. Utiliza sus aletas a modo de abanico para arrinconar los peces pequeños para devorarlos. Así que ni se les ocurra colocar un pez en el acuario que no sea de su talla. Se domestican con facilidad. Al principio podemos darles presas vivas. Después con el tiempo aceptan otros alimentos de origen animal, como trozos de pescado y camarones. Estos exóticos peces requieren alimentarse por lo menos tres veces al día. El pez león es muy resistente. Es de crecimiento rápido y se aclimata con facilidad en el acuario. El fondo de la pecera debe ser rocoso y bien iluminado. La temperatura debe estar regulada entre 25 y 27 grados Celsius. Con un pH de 8.2 a 8.4. La densidad entre los 1.023 y 1.026. El acuario debe ser de 400 a 600 litros. No se reproducen con facilidad en cautiverio. Sus espinas poseen veneno. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado para no recibir un pinchazo accidentalmente. Porque causa mucho dolor, náuseas, vómitos, mareos y debilidad muscular. En caso de tener contacto con alguna de sus espinas, su veneno se destruye con el calor. Sumerja la zona de la picadura en agua caliente para aliviar el dolor. Recuerde, debe ser revisado por un médico. Si te gustó el video suscríbete, deja tu comentario, comparte y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!